MÚSICA Bueno, buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las diferentes redes sociales. Es un gusto para la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y la Vicerrectoría de Investigación darle la bienvenida a una actividad más en el marco del encuentro de la prodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Asestrales, el cual forma parte de la agenda de eventos del XXIII Festival Flores de la Diáspora Africana. La tarde de hoy contamos con la presencia de la doctora Consuelo Mesa Márquez, quien está a cargo de la conferencia Autorepresentación de las Mujeres Afrocentroamericanas en la Literatura. A continuación me permitiré presentar una breve semblanza de la amplia trayectoria de la doctora Mesa Márquez. Bueno, Consuelo Mesa Márquez es socióloga con especialidades en estudios culturales y estudios de la mujer, con maestría en investigación en ciencias sociales y doctorado en humanidades en el área de la teoría literaria. Es líder del Cuerpo Académico de Estudios de Género y profesora investigadora del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1984. Además, es fundadora y coordinadora de la Red de Investigación y Literatura de Mujeres de América Central, fundada en noviembre del año 2007, teniendo como sede la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Agradecemos su participación en este espacio y bienvenida. Pues, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la Fundación a través de Carol Britton. Agradezco también la invitación de la Universidad Nacional y procedo porque el tiempo es corto. La presencia africana y los criollos abiertos del sí, del inglés, originarios del Caribe, han estado presentes en Centroamérica por más de 400 años. Son los crioles y los garífonas los que han dado origen a esa tradición poética afrocentroamericana que ha sido en su mayoría desarrollada por mujeres. Tiene sus orígenes en Costa Rica con Eulalia Bernard, Prudence Bellamy Richard, Marcia Reed Chambers, Shirley Campbell, Delia McDonald y recientemente Quincy Maxwell. Le darán unidad en Nicaragua a la escritora... ...y Andira Watson. Y en Panamá, Eira Arbar y Melanie Taylor. Respecto a las escritoras garífonas, en Honduras se encuentra Xiomara Mercedes Cacho Caballero, en Nicaragua Isabel Estrada Colindres y en Guatemala Nora Murillo. Esta aplicación realiza un recorrido muy breve de una selección de autoras, no todas, imposible agotarlas, pero sí brinda el sentido y continuidad de una importante tradición escritural. Les aclaro de entrada que con el fin de abarcar el mayor número en esta comunicación, vamos a profundizar en Delia McDonald, Xiomara Cacho Caballero, Yolanda Rossman y Melanie Taylor, en seguida de esta actividad tendremos un conversatorio con ellas. La presencia de las escritoras afrodescendientes se visibiliza a partir de las últimas décadas del 2020 y en el presente se constituye como un movimiento de resistencia cultural que recupera personajes emblemáticos, símbolos, imágenes, sueños e ideales que permiten la permanencia de la etnia en los distintos países y la relación con movimientos más amplios de la diáspora negra. El discurso poético surge de la experiencia de la identidad nacional y la identidad étnica. En este sentido es un discurso político que propone una efectiva construcción de ciudadanía como mujeres y como afrodescendientes. Las temáticas se refieren a la reafirmación de la memoria y de una historia propia, a la conservación de las tradiciones culturales, la reafirmación de la identidad étnica, el papel que las mujeres desarrollan en la preservación y producción de la cultura y la transmisión de un linaje matrilineal como un bien simbólico privilegiado para el orgullo y sobrevivencia de la etnia. Adicionalmente las escritoras en ese proceso de autorrepresentación en el que utilizan metáforas, imágenes y lenguajes surgidos de subjetividades marcadas por la etnia y el género, se encuentran desafiando los cánones literarios construidos desde una tradición occidental. En su mayoría la escritura es un discurso híbrido que recupera el hablar cotidiano que incorpora palabras en inglés, criol y español, mostrando así las dificultades de inscribirse en por lo menos dos órdenes simbólicos, el inglés y o el criol que representan su lengua materna, dos universos simbólicos por las abuelas y las madres y el español, el lenguaje de la cultura hegemónica. Su posición como sujeto hablante en estos dos o tres órdenes simbólicos significa estar constantemente negociando sus alianzas con uno u otro de ellos. A manera de introducción se brinda un reconocimiento a Eulalia Bernard Little que vio precisamente este año como iniciadora de este corpus literario afrocéntrico. La escritora fue líder del movimiento de reivindicación de la cultura afrodescendiente, abrió unos estudios afrocostarricenses en la Universidad de Costa Rica que ya no existe, fue militante en varios partidos políticos buscando afinidades con el pueblo afrodescendiente, abrió muchas puertas para los negros en Costa Rica, nace en Limón de padres jamaiquinos y su obra expresa esa recompensa de trabajo en 1948. Escribió en español, inglés y criol limonense, a veces en una mezcla de los tres. De una generación posterior tenemos a Shirley Campbell Bar, ella pues es de Costa Rica, nacida en 1965, poeta, antropóloga, feminista y activista por los derechos de las afrodescendientes. Es nieta de inmigrantes jamaiquinos, nace en San José, su lengua materna es el creol, pero al crecer en San José aprendió al español, el español, perdón, así, su opción fue escribir en español. Su obra está dedicada a los afrodescendientes, a ese pueblo arrancado de África, recupera la figura emblemática de Martin Luther King para el movimiento panafricano y dialoga con el famoso discurso en el que este activista expresa la utopía de los negros en Norteamérica. Este poema 5 es un discurso de rebeldía y afirmación, un fragmento solamente. Yo también tengo un sueño y quiero compartirlo e inventarle a nuevos hijos porque vale la pena, porque decir soñar suena como a despertarse, suena como a vacaciones con niños, a países sin miedo, porque cuando digo sueño estoy diciendo mañana, estoy diciendo amanezco, estoy hablando de otro día mejor que el de la abuela y mejor que el mío, porque cuando sueño, sueño, y cuando sueño vivo, y cuando yo vivo, amo. Y entonces nuestros niños aman y sueñan y amanecen y cantan y sueñan. Y cuando los niños sueñan, los sueños tienen palabras, palabras que hacen vida y entonces son verdad. El feminismo es otra de las luchas. Son las luchas, dice ella en una empresa que le realicé, que uno tiene que asumir. Yo tengo una opción al escribir, no es una cuestión meramente estética. Una asume las luchas, tocan. Todas deberíamos ser activistas de una causa. Y la causa que me toca a mí es la causa de las mujeres negras, la causa del pueblo afrodescendiente. El proyecto más grande que tengo es apoyar el movimiento afrodescendiente a través de mi poesía. El poema 13, que da nombre al libro Rotundamente Negra, señala, Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande, y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto profundamente libre, profundamente negra, rotundamente hermosa. Su obra es de un profundo contenido político. Construye una nueva forma de ser mujeres y una historia matrilineal en la que el linaje se transmite por medio de las abuelas. Son las mujeres las que brindan los elementos simbólicos para construir esa propuesta. Ese rescate de las mujeres y su papel activo en la construcción de las sociedades en condiciones de marginalidad como grupo étnico y de desventaja como mujeres es necesario porque, afirma la escritora, para nosotras, las mujeres negras, ha sido todavía más avasallador. Porque no solamente tenemos toda esa negación de esa parte ancestral histórica. También, como mujeres negras, hemos tenido que sufrir lo que significa ser mujer negra en una sociedad. Debajo de los hombres blancos, mujeres blancas, hombres negros, hombres negros, perdón, nosotras tenemos todavía un trabajo más arduo que hacer. Aquí tendría que venir Delia McDonnell-Wilherty a la entrada, pero bueno, la vamos a dejar por lo pronto para que sea ella la que nos platique en el conversatorio. Nos vamos a Nicaragua con June Bir, ella es la primera y más destacada pintora primitivista de la costa caribe nicarapense. Nace en 1935, muere en 1986. Es la primera mujer poeta creol, escribe en creol y en español. June Bir es un poema de amor en el que analoga el amor a su patria y el amor a su compañero, afirmando la posibilidad de su unión en la realización de esa utopía de la autonomía. El poema lo tengo en creol y lo tengo en español. Voy a leer solamente el que está en español. Oscar, me sorprendiste pidiéndome un poema de amor. Haré un canto de amor a mi patria, pequeño país, lucero gigante, esperanza de los pobres, jaqueca de los ricos, más pobres que ricos en el mundo. Más pueblos quieren a mi patria, mi patria se llama Nicaragua. A mi pueblo entero lo amo. Negros, misquitos, sumus, ramas y mestizos. Ya ves, mi poema de amor es completo. Como puedes ver, también te amo. Sé que mañana tendremos tiempo para caminar bajo la luna y las estrellas, dignos, libres y soberanos, hijos de Sandino. Deborah Roth Taylor, nacida en 1965, ella escribe en inglés y en español. Su poética dialoga con figuras femeninas importantes del movimiento, de la cultura del rock de la década de los 60's, como son el grupo de cantantes negros La Supreme, sus pantalones negros ajustados y Janice Jordan. Él mismo recupera la música, la musa, perdón, Annabelle Lee, del escritor transgresor Edgar Allan Poe, y a mujeres que se han apropiado de la palabra para recrear el mundo desde una mirada femenina. Ella misma y Marguerite Yurzenart en un nuevo, está en inglés, yo leo la versión en español. Ciertas cosas sencillamente, cuanto más ricas, mejor. Así se llama el poema. Ella no calculó, partió sencillamente. Unos vaqueros jeans, negra camiseta de hija del destino, pañuelo de añil a la Janice, mi señora de las perlas, para otro día de pelo rebelde, en la proa de un galeón, navegando en línea recta a un lecho de pasto bajo el mar. Ella, Yurzenart y la Annabelle Lee. La obra de Annette Senton, ella es nacida en 1978, es escrita en inglés y creón. El poema 12, I have claimed a born another dream, refiere al sueño de Martin Luther King, conectándose con esa importante figura de la diáspora negra, pero en relación a esa utopía de la autonomía. Este poema solo lo tengo en inglés, voy a leer un fragmento. I can tell whether it's a spiritual or mystical experience, or perhaps both, but I know for sure that I have claimed about another dream. And though I know not where I am drifting, like plants of fertile lamb, there is a love to discover, I know. And my spiritual revolution is a journey just began. Y continúa. Seguimos en Nicaragua con Carmen Andira Watson, 1977. En su obra, Andira realiza un proceso de resignificación. Vaciando el contenido del conjunto de símbolos que constituyen ese imaginario que legitima la condición de subordinación de las mujeres y las mantiene maniatadas dentro de un orden social patriarcal. Andira propone símbolos que constituyen ese imaginario que legitima la condición de subordinación de las mujeres. Andira propone símbolos y significados imaginados desde una subjetividad femenina que expresa la capacidad de las mujeres de construirse a sí mismas y a las sociedades. Su poesía se encuentra, en su poesía se encuentra también una utopía basada en nuevos valores feministas. El poema Diosa Negra es un poema contestatario que sintetiza su rebelión ante el conjunto de símbolos que representan la base de las sociedades occidentales. Y lo leo. Dios en nuestras bocas es una blasfemia, pero su nombre emerge graminio y es un aire, un susurro, un mordisco, una lengua que lame la normalidad con su hedónico fervor. Ilícito nombre en labios de sexos fundidos. Se escribe en manos que tiemblan, que se pronuncian, sin más que la noche en el cuerpo o los ríos de la sangre. Misericordia, dices, misericordia, Dios nos ha fundido por esta noche desde los genes. Ah, encuentro, Dios debe ser una diosa de mi color. Pues esta oración, ¿verdad? Pues es transversora, por supuesto. Uno de los hilos conductores de su obra es esa construcción de una genealogía femenina en la que puede ubicar tres evas. Su madre, que le brindó nuevos elementos simbólicos para pensarse a Sisma. Y Okonda Belli, que le regaló el lenguaje coloquial y conversacional para apropiarse de su cuerpo y de su erotismo. Shirley Campbell, que la invitó a reconocerse como mujer negra. Y aquí, un fragmento de su poema, Clamo de Negritud, África. Aquí estuvo mi estirpe. En esta tierra ajena de sí, que alguna vez fue nuestra casa, las cenizas rojas dibujan los cuerpos traídos, caracoles heréticos, talones, arena blanca, márfil, costas de África y costas de América. Negritud de la memoria y el olvido. Afrenta o derecho excluyente como ritual que eleva tambores en la evolución de los volcanes. O la lava que esconden los lagos de Nicaragua para hacer un día escupida, liberada, caribe de bananos, madera, azúcar, coco. Mi seno se colma de negra leche vida. Necesito un permiso. Mi celo, mi color es celebración del ritmo. Necesito más pruebas. Con un zumbido es la boca de los necios. Y ante ellos opongo mi silencio negro. Mi sangre negra, mi cabello negro. Mi negra risa. Permiso tengo. Aquí vendría Yolanda Rossman, pero también la vamos a dejar pendiente para el conversatorio. Isabel Estrada Colindres. Ella es garífona, nacida en Bluefields, Nicaragua. Nicaragua es la única poeta garífona en Nicaragua. Su poema, Yesterday, expresa la preocupación y el dolor entre los garífonas por la fuerza con la que fueron absorbidos por la cultura creol que ha llevado a la pérdida de su lengua y su cultura. Yesterday, today, tomorrow, forever. Our voice will shout all over. When I heard the word garífona, I thought about yesterday karef, I thought yesterday kumpe, I thought yesterday drift coconut, I thought catfish eater. Garífona, garífona, garífona. Yesterday, today, forever. Our voice will shout all over. Aquí vendría Siomana también, pero la vamos a dejar para el ratito, para el conservatorio. Después tenemos a Nora Murillo. Ella nace en 1964 en Malteca, garífona también. Nació en la de Puerto Barrios, es maestra de educación primaria, trabajadora social, y bueno, vamos a dejar esa parte para continuar con su obra. La obra de Nora Murillo corresponde a tres objetivos que corren paralelos al desarrollo de una conciencia crítica como mujer, como mujer política, y como mujer afrodescendiente. Le falta por escribir ese regreso al origen, ella misma lo expresa como mujer garífona. Su padre era garífona, muere cuando Nora tenía dos años, su madre era de Caribe. Yo viví, y soy del Caribe por mi madre. Mi madre era de esa otra parte del país, y ser Caribe en Guatemala, o ser del Caribe en Centroamérica, hace la diferencia. Respecto, bueno, Nora se va a estudiar a la capital, y estuvo 25 años fuera del Caribe, y su regreso así lo expresa. Conciencia de mi negritud. Me asumo una mujer negra, negra caribeña, pero hay una necesidad de identificación. Es como estar al origen. Voy a buscar en estas mujeres a la nana que tuve, que me cuidó, y desapareció cuando yo tenía ocho años. Es como estar al origen, ir a reconocer a mi abuela, en los ojos de esas mujeres, y mi padre también. Es que me da la memoria, esa memoria genética, y ahora tengo necesidad de regresar, porque tengo necesidad de vincularme. Y así, se lamenta el que su padre ha hiperto, el haberse vinculado de sus tías, de sus abuelas. Y entonces ella dice, quizá yo hubiera vivido todo el tiempo, si yo hubiera vivido todo el tiempo con mi padre, otra historia sería, me hubiera heredado la lengua. Yo heredí la lengua. Ella tiene un poema que dice, del Caribe Soy, y vamos a compartir solo una parte. Mi árbol, raíces de tambores, rituales con ritmos yoruba, bailes y cantos anzales, salos de resistencia, larga historia de discriminación. Mi padre me heredó el café negro de su piel, una porción de sangre bantú, me sitúa afrocaribeña, dominada de un atlántico de colores. Mi piel está tatuada de orillas diversas, como las pieles abiertas a la vida. Por eso cuando vuelvo los ojos y me redescubro entre manos negras, blancas, indias, reconozco mi rostro, uno más del Caribe, que no pierde su memoria en estar cárcel de cemento. Nora empezó a escribir por rebeldía al experimentar la discreción a los 18 años cuando sale del Caribe. Y ella dice, yo no sabía lo que era el significado de la negrura. Empieza a sentir esa discriminación por el color de mi piel y por mis rasgos, por mi movimiento, por todo lo que yo era. En mi comunidad no me había sentido étnicamente discriminada. Yo empiezo a reivindicar mi africanidad cuando me doy cuenta que la gente empieza a definirme, yo a ubicarme por mi color. Me doy cuenta que empiezan los estereotipos a circular alrededor de mi persona. Entonces me nace una rebeldía y me empiezo a preguntar todo lo que significa ser blanco, lo que significa ser negro. Me doy cuenta que yo soy negra porque los demás empiezan a hablar de mi negrura. Entonces empiezo a entender y empiezo a escribir sobre eso. A donde quiera que voy, sigo viviendo mi negrura y sigo viviendo con estos estereotipos alrededor de mi negrura y eso me hace apropiarme más de mi africanidad. Tenemos, bueno, tenemos a Melanie Taylor que sería la última de nuestras escritoras, pero ella también la vamos a dejar pendiente para el conversatorio. Tengo aquí algunas conclusiones, pero creo que ya se nos acabó el tiempo, si no me equivoco. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pues como no hay nadie que me marque el tiempo, pues yo voy a darle como... Siete minutos. Siete minutos. Siete minutos. Ah, muy bien. Qué gusto. Yo tan nerviosa que estaba y tardamudeando. Bueno, en relación con las poetas creoles, es notoria la preocupación por no olvidar los orígenes y la riqueza de su herencia africana y antillana. Construye a sus lectores, mujeres y varones, un imaginario que los invita a reflexionar sobre sí como personas inmersas en un contexto que los discrimina por el color de la piel. Brindan nuevas imágenes y recuperan elementos simbólicos afrocaribeenses que permiten fortalecer su autoestima e identidad para vaciar a aquellos que los han construido como otredad. Su historia ha sido de resistencia a ser absorbidos por una cultura que en el nivel de la subjetividad les ofrece un supuesto reconocimiento por la asimilación a la cultura hispánica. Sin embargo, en el nivel de la objetividad, el contexto no les brinde el acceso real a los bienes simbólicos y materiales para construir una efectiva ciudadanía. La educación tradicional los excluye de sus discursos y narrativas, no están presentes sus eduas, sus procesos históricos, igual sucede también con las garífonas. Su contribución en el desarrollo del país es simbilizada. Las poetas recuperan esa memoria afro-caribense y esos personajes emblemáticos del movimiento pan-africano que se han revelado y realizado propuestas de sociedades inéditas pero posibles como Ms. Garvey y Martin Luther King. Me voy a saltar un poco y me voy a enredar con las escritoras garífonas. Se encuentra, asimismo, esa reivindicación de la memoria simbólica africana. En Xiomara, las imágenes se refieren a sus ritos y tradiciones, los sonidos del tambor de los antepasados. Incluso algunos de sus poemas tienen ese ritmo. Otros refieren al mar y al trayecto de África a América en los barcos esclavistas. Xiomara escribe en garífona, inglés y español. Es la única poeta garífona que escribe en esa lengua. Nora Murillo presenta en su poesía feminista, escrita en español, imágenes referidas a las tormentas, los barcos, las barcas, los puertos y la luna y el ritmo del mar y los tambores. Las autoras escriben desde una perspectiva interior que expresa sus preocupaciones y procesos de marginación, subordinación y explotación. La poesía, como discurso, adquiere sentido en esa búsqueda de la identidad como integrantes de la etnia garífona, como afrodescendientes y como mujeres. Las autoras expresan con orgullo los rasgos físicos de su etnia y el tono de la piel y también está esa propuesta panafricana. Xiomara es una activista política que lucha por el reconocimiento de los derechos de los garífonas, realiza acciones para la recuperación de las tradiciones y de una lengua garífona que les permita pensarse, nombrarse y construir su memoria y su historia. Aquí hay un doble nivel de marginación porque están siendo absorbidos tanto por los mestizos como por los crioles. Esa enajenación y fragmentación de la conciencia solo puede ser superada con la apropiación de una lengua, un imaginario cultural y procesos educativos que les brinden los bienes simbólicos y materiales para construir su identidad en un sentido político. Político Nora busca encontrarse, reencontrarse con sus orígenes y construir un nuevo discurso identitario como garífona y como mujer. La escritura de Xiomara es profundamente comprometida con la etnia, con los procesos de resistencia a diluirse en las culturas mestiza y creol. Esto también está presente en Isabel Estrada Colindres y en horas se encuentra una propuesta feminista que va más allá de la etnia. Hace referencia a la búsqueda de la identidad femenina que subvierte los símbolos que las instituciones patriarcales construyen para privarlas del deseo de protagonizar la propia historia y la historia de las sociedades. En general, todas las escritoras establecen una herencia matrilineal, no siempre por los lazos de sangre, sino también por los lazos hororales que se establecen entre mujeres rebeldes. Así pues, en el conjunto de las autoras afrocentroamericanas se encuentra una propuesta de utopía que podría señalarse como feminista afrocéntrica. En un análisis posterior sería posible identificar los rasgos de esa utopía y sus propuestas para construir esa sociedad que les brindara los bienes simbólicos y materiales para construir una auténtica ciudadanía como mujeres y como afrocentroamericanas. Asimismo, para romper esa enajenación de la conciencia producto de esa inclusión, exclusión en los discursos nacionales. Su participación y compromiso con ese proceso se encuentra en el discurso poético como un bien simbólico que les permite pensarse y nombrarse desde el centro del discurso y no como ese otro invisible y marginal en ese afán de que éste sirva para fines didácticos y como un suplemento de la historia de la etnia. Finalmente, como un texto que sirve a la iluminación de los velos que oscurecen e invisibilizan la imagen de los afrodescendientes en el discurso cultural. En ese sentido, es importante esta tradición escritural que tiene como hilo conductor ese reclamo de negritud tal como lo expresa Andira Watson. La tradición se viene dando como una especie de contagio en la frase como lo tenían las críticas Sandra Gilbert y Suzanne Gubber en La loca del desdán que va surgiendo como contagio entre las escritoras de los diferentes países que se van encontrando con sus hermanas y construyendo un linaje propio y de ello precisamente ese ejemplo Melanie Taylor. Es una tradición fuerte que representa una herencia para las mujeres que se van reconociendo en ella y en los malestares y anhelos que expresa. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias Consuelo. De verdad agradecemos este recorrido tan importante por aquellas mujeres centroamericanas racializadas que han hecho esfuerzos por enunciarse y enunciar procesos históricos de racialización y discriminación así como una multiplicidad de opresiones experiencias sentidos y resistencias que definitivamente se articulan en las luchas de las mujeres afrodescendientes de la región. Definitivamente es una toma necesaria del espacio literario para generar encuentros y alternativas a los discursos egenomónicos. Así que muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando tanto en Zoom como en redes sociales. Los invitamos a continuar conectadas con el siguiente conversatorio que es de la literatura afrodescendiente centroamericana en el marco del Bicentenario Siglos XIX y XX. Muchísimas gracias.